Música Hola amigos, yo soy Javier Mota y estamos aquí en Rancho Valencia Y a uno de los hoteles más lujosos del área de San Diego Como a una hora al norte de San Diego Estamos aquí para probar el nuevo BB-11 Aston Martin BB-11 Este es un auto legendario, por supuesto El 11 corresponde a las generaciones que se han producido de este auto Y de hecho, estuvimos aquí para probar el BB-9 en el año 2003 Hace casi 15 años ya de eso Y un auto fabuloso en aquella época De hecho, tuvimos un pequeño incidente Nos metimos a un aeropuerto privado Y casi nos arrestan por traspasar propiedad privada Pero bueno, salimos bien librados de esa Y ahora venimos acá para el BB-11 O sea, pueden preguntarse qué pasó con el 10 Bueno, el 10, si recuerdan, estuvo en la película Spectrum James Bond, el agente 007 Y ese auto solamente fabricaron una edición muy limitada Para la película Obviamente, algunos modelos para conservar en el museo Pero no estuvo a la venta El BB-11 Esta generación que se presentó en el Auto Show de Ginebra hace un año Ahora ya está a la venta Tiene un precio de alrededor de 212 mil dólares Por supuesto, se puede personalizar al gusto individual Y ahí el precio prácticamente es infinito Es un auto súper deportivo, de lujo Aston Martin no es una marca que se distingue por gran volumen de producción Más bien se distingue por hacer autos muy especializados Con una gran ingeniería Vende alrededor de 7 mil unidades al año Pero con este auto, con el BB-11 Están relanzando prácticamente toda la compañía En lo que ellos llaman el inicio del segundo siglo Los fabricantes de auto que todavía sobreviven Están cumpliendo un siglo Lo aprovechan para lanzar nuevos productos Y en el caso de Aston Martin no solamente un nuevo producto Sino toda la infraestructura de la compañía Una nueva serie de modelos Después de este viene una SUV Ningún fabricante de autos, aunque sean de lujos y deportivos Pueden quedarse fuera del mercado de las SUVs Incluso Lamborghini va a sacar una próximamente Ya viene la de Rolls Royce Ya salió la Ventaiga Así que todos los fabricantes de lujo Están incorporando una SUV Y Aston Martin no se va a quedar tampoco fuera de eso Pero con este, con este nuevo auto Están lanzando una serie de productos Basados en una nueva plataforma Una nueva infraestructura del sistema eléctrico Que por cierto se deriva del grupo Daimler El grupo Daimler que es El dueño de Mercedes Benz Tiene 5% de propiedad de Aston Martin Y además una sociedad técnica que le permite a Aston Martin Utilizar ciertas partes, cierto desarrollo tecnológico Pero siempre manteniendo la marca Hasta hace poco de hecho usaban motores AMG Para algunos de sus modelos Pero en este caso el V12 que tiene este Este Team 11 Con 600 caballos de fuerza Este si es producido Personalmente O es producido individualmente Por Aston Martin Para este auto Y con eso van a empezar la nueva revolución Y esperan duplicar sus ventas De aquí a unos 10, 15 años Aunque manteniéndose siempre Como una marca muy exclusiva Y de gran lupo Así que estamos aquí en San Diego Vamos a salir a las carreteras A las montañas El desierto Aquí en la ciudad por supuesto Que no se puede aprovechar Toda la potencia de este auto Que tiene como dije 600 caballos de fuerza Una transmisión automática De 8 velocidades Y tiene el sistema Que elimina el uso de 6 cilindros 6 de los 12 cilindros Con lo cual Por ejemplo Logró evitar El Goss Gossler Tax El impuesto a los autos Que consumen demasiado gasolina Lo cual también Habla muy bien De la Del buen desarrollo Y la ingeniería Que tiene este auto En la carretera Vamos a poder Disfrutar un poco más De la potencia Y de la comodidad Porque este auto Se caracteriza por eso Tiene Es un auto Que tiene las dos personalidades Un auto totalmente deportivo Pero también En un Grand Touring Un auto de Gran turismo Que se puede utilizar Para viajar Largas distancias Y disfrutarlo al máximo Así que vamos a salir A la carretera aquí A los alrededores De San Diego Un auto de Bueno ya de regreso aquí en la ciudad Y como pudieron ver en la carretera Este auto de una aceleración Voluntal de 0 a 60 millas por hora En menos de 4 segundos Y aunque no alcanzamos la velocidad máxima Que se puede lograr con este auto Si pudimos disfrutar por algunos momentos Sobre todo la increíble torsión El poder que está disponible prácticamente En todo momento con este auto Y realmente lo pudimos disfrutar mucho Porque además de la potencia, la ingeniería y todo eso Tiene este lujo increíble Todos los detalles en la cabina Toda la tapicería que por supuesto se puede personalizar Y crear un auto realmente único Es realmente espectacular este Aston Martin BB-11 El auto de James Bond Y tiene esa ventaja también Además de una marca legendaria Tiene la tradición, la mística De ser el auto de uno de los personajes de ficción Más importante Por su precio de alrededor de 212 mil 215 mil 20 mil dólares Este Aston Martin BB-11 Se puede comparar quizá con alguna Porsche 911 Turbo El de más altas prestaciones El convertible va alrededor de eso 200 mil dólares Algunos Lamborghinis El Lamborghini Huracán Los McLaren Pero en realidad Aston Martin Se está O ha sido siempre una marca Que ha tenido esa distinción Tal vez lo que decía antes Sobre las películas de James Bond Tiene una elegancia muy diferente Algo que no se consigue No es que los Lamborghini Ni los Ferrari Ni los McLaren No sean elegantes Pero este tiene Realmente la combinación De las dos cosas Un auto deportivo De mucho lujo Pero también Con mucha elegancia Este auto Realmente Donde hemos ido hoy todo el día Ha llamado la atención La gente lo ve Lo admira Y pregunta De que auto es Cuando le dices Aston Martin La primera reacción es esa Las películas de James Bond Así que Aunque obviamente tiene competencia Aston Martin considera Que por sus Por estas características De exclusividad De lujo De altísimo desempeño La nueva tecnología La ingeniería Que tiene Es un auto realmente Único en su clase Y con eso esperan Poder Como dije antes Aumentar sus ventas Hasta quizá Duplicarlas Y reestablecerse Como una de las Marcas más exitosas De autos deportivos De lujo En todo el mundo Así que vamos a llegar Aquí de vuelta Al rancho Valencia A las afueras De San Diego Y terminar Esta increíble Experiencia Con el Aston Martin DB11 Que quizá Lo único que nos faltó Llevarlo a una pista De carreras Para poder disfrutarlo Pero Como dije antes Un auto Gran turismo Que se puede disfrutar Perfectamente En el día a día Y cuando exista La oportunidad Llevarlo a una pista Y tener la confianza De que también Va a responder De manera Increíble Y aunque me encantaría Poder llevármelo Y seguir disfrutando Todo el fin de semana O quizá más Con este auto Obviamente Eso no es posible Pero Si me va a quedar Por lo menos Este pequeño recuerdo Que nos ha entregado Aston Martin Aquí A todos los periodistas Que hemos venido A hacer la prueba Y es esta pequeña placa Que iría En la tapa del motor Aston Martin DB11 Fabricado a mano En Inglaterra Para la primera prueba De manejo Con Javier Mota Así que Eso es todo por ahora Los espero en la próxima Chao Chau Chau